El cariño de la gente, ¿dónde está el cariño de la gente? Pero como él se defiende, es para gozársela Se va a empujear con miradas ¿Hay menores de edad? ¿Cuántos? Levanten la mano Bueno, les sugiero que tal vez en cuando las orejas de esos niños Que suelo ser un poquito vulgar aquí, en la tarima Pero pues, que nos asuste más un niño en la calle con hambre Que una grosería que se diga en una tarima, ¿verdad? Un aplauso para las bandas anteriores Un aplauso para las bandas anteriores Nadie va a secotar con los ricos ricos La soledad del poquito va a dormirte no aguantar Vino inesperado, no quiero sin palabras A la mierda mi dolor Todo es tu vacío, todo es perdición No, 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 no A la mierda de mi hedor, quiero sus palabras y su dolor A la mierda mi dolor, todo su castigo me desperdicio ¡Vamos a entrar! Solo en mi caseta, espero la homicida, apretan mi bastón, ¡ya no soy un suicida! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! A la mierda de mi hedor, quiero sus palabras y su dolor ¡Eh! A la mierda mi dolor, todo su castigo me desperdicio ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! 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 Tiene el negro, la calle es tu amiga Con clavo, infestrato, cultura industrial Con un vaca, masivo, el negro es tu aroma Con clavo, infestrato, cultura industrial Zombie sin corazón, zombie sin ilusión Zombie sin esperanza, mi fe perdida contigo está Zombie sin esperanza, mi fe perdida contigo está Zombie sin esperanza, mi fe perdida contigo está Esta canción no pretende ofender ningún apellido en particular Simplemente es el recuerdo de un loco asesino de Zipaquirá Que por allá hizo maldades y salió en luz por primera vez Zipaquirá en un diario amarillista en el espacio Esta canción, el apellido de aquel tipo Es Murcia Estáis todos conmigo, el apellido es Murcia Murcia asesino, en la cocina no es destino Murcia asesino, con un vaso no es jodido Murcia asesino, 83 es el destino Murcia asesino, el apellido de tu camino ¡Ey! 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 ¡ Busca asesino, concentra en este destino Busca asesino, en la casa te ha metido Ahora esta canción es con todo cariño para los que comercian Con los desperdicios orgánicos Con los pedazos de pata y con los quirobot Es una señora que vende La baza, la baza, la baza ¡Cambia! 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 La voz era sin control, tu mentiras de traición, pero solo en su corazón, no te pucas de calor, malo, malo La voz era sin control, tu mentiras de traición, pero solo en su corazón, no te pucas de calor, malo, malo La voz era sin control, tu mentiras de traición, pero solo en su corazón, no te pucas de calor, malo La voz era sin control, tu mentiras de traición, pero solo en su corazón, no te pucas de calor, malo La voz era sin control, tu mentiras de traición, no te pucas de calor, malo La voz era sin control, tu mentiras de traición, no te pucas de calor, malo La voz era sin control, tu mentiras de traición, no te pucas de calor, malo Mi dolor, tu mentiras de traición, pero solo en su corazón, no te pucas de calor, oh La mera de Baironia, vente La bucona de mi barrio, 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 vente La mera de Baironia, vente La bucona de mi barrio, vente ¡Gracias! La bucona de mi barrio, vente ¡Gracias! 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 La bucona de mi barrio, vente ¡Gracias! 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 La bucona de mi barrio, vente ¡Gracias! La bucona de mi barrio, vente 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 de mar, los años y con fechas del avión van a explotar, agotados y sin vuelos, todos los votos van a atacar, así derrotados y cantando el antiguo que en el hogar. Música Y algo de sentirme Es así que es el mundo Y algo de sentirme Bueno, para terminar, la putanesca y el tema de moda, que es la política. Espero que les guste. Gobierno, delito. Levántense, por favor. Los ruego. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Gobierno, delito. Vamos bien. 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 Vamos. 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 Vamos.